¿Está aburrida de ser la fea del barrio? ¿Está cansada de que no la toque ni con 36 de mano? ¿Se mira al espejo y le dan ganas de tirarse abajo de un tren? ¡Diga basta! Ahora puede transformarse en esa chica bella y pulposa que siempre soñó Con la crema exclusiva para venta por televisión que cambiará su vida Le presentamos el extracto de baba de porte ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Sáquete pa' ti! 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 El extracto de baba de porte Siempre se preguntó por qué las mujeres en Argentina son tan bellas Las modelos, las bebés, las conductoras de televisión Son la envidia de los bagres ya especios como usted Sí, usted, pero estas hermosas féminas tienen un secreto Que ahora ha sido divulgado para estar al alcance de toda la población ¡La baba de porteño! Estudios científicos recientes comprobaron que en cada grito reservado Los hombres bonaerenses despedían una gran cantidad de saliva Y caía en la piel de las mujeres Ahí fue cuando comenzaron a estudiarse las propiedades curativas de la baba de porteño El extracto de baba de porteño hidrata y humedece la piel Además de eliminar estrías, cicatrices, manchas, granos, herpes, varices, lunares Y hasta tatuajes indeseables Aplíquese la baba de porteño 14 veces por día Y en menos de 8 meses comenzará a anotar los asombrosos resultados Yo me vi a tatuado a Rodolfo en la espalda Que era el nombre de mi novio Que era el mal parido Me dejó por una pendeja de 15 años Y yo tenía que cargar toda mi vida con su maldito nombre Pero gracias a Dios compré la baba de porteño Y el tatuaje desapareció Ahora solo es una gran manchanera La baba de porteño salvó mi vida Con el extracto de baba de porteño Sentirá la suavidad de un bebé en su piel Olvídese de la acné y la sífilis para siempre Tenga las piernas hermosas que siempre soñó Ordené su extracto de baba de porteño Y conviértase en una bella mujer O al menos en una no tan fea No espere más y llame al número que aparece en pantalla Pídalo ya Llame al 42121 y adquiera un frasco de 200 mililitros de la milagrosa baba de porteño Por solo 8,2 pagos de 299 dólares Es el original Si llama en los próximos 10 minutos Le use a que vos la exclusiva lengua artificial de porteño Para su mejor aplicación No espere más para comenzar a disfrutar de una vida sana Es otro lanzamiento legalidad Zona Shopping